El libro de Colossenses 1, versículo 17 Y que las operaciones de la naturaleza se llevan a cabo en conformidad con las leyes fijas en las cuales Dios mismo no puede intervenir. Esa es una ciencia falsa y no está resbaldada por la palabra de Dios. La naturaleza es la sierva de su Creador. Cristo no anula sus leyes, ni tampoco obra contrariándolas. Las usa continuamente como sus instrumentos. En el libro de Juan 5, versículo 17, dice Existe en la naturaleza la acción del Padre y del Hijo. Cristo dice Mi Padre hasta ahora obra, y yo obra. Amén. Que Dios los bendiga. Aguardo todas mañana para nuestro siguiente encuentro. Hasta pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!